Hola, bueno pues ya por fin se curó mi jabón, aquí tengo las 76 creo que fueron pastillas y hoy voy a hacer con estas pastillas un detergente líquido para la lavadora totalmente natural, sin ningún químico y bueno, antes que nada quería contar que con estas pastillas así ya se pueden usar tanto para las manos, para lavar las manos como para lavar la ropa, para las manchas de la ropa van súper bien igual que le he echado un quita mancha, pues utiliza esta pastilla mojada en agua y se le da la mancha y ya está y ahora voy a explicaros los ingredientes que vamos a utilizar pues aquí lo que tengo son dos botellas de 2 litros, así que tengo 4 litros en total 200 mililitros de vinagre de limpieza, 100 gramos de bicarbonato sódico y esas 5 pastillas de jabón que yo hice, que eran unos 450 gramos más o menos y bueno, lo primero es rayar el jabón, tengo que decir que rayarlo así con el rayador es lo mejor porque tiene su trabajo pero luego se funde mucho mejor y más rápido que triturándolo en una picadora porque yo rayé a mano dos y las otras tres las puse en la termomil porque es que es un trabajo pero la verdad es que después se fundió muchísimo mejor el rayado a mano así es como queda en la picadora, así me quedó, no sé si es que porque está un poco todavía fresca o algo y bueno, ahí ya empiezo a calentar los 4 litros de agua, que lo eché directamente los 4 y ya es dejar que esté caliente pero que no llegue a hervir más que nada porque puede hacer espuma y la liamos parda ahí al echarlo pues se une todo, se hace una plasta y tarda un montón y ahí el que rayé a mano ya está descecho y bueno, moviéndome llevé unos 30-35 minutos tardé en que se fundiera todo, vamos ahí ya está, quedan algunos trocitos, estoy viendo, pero no pasa nada ahí le sirve vinagre fijaros, parece que como que se corta pero no le pasa nada y ya empieza a comer un color más blanquecino ahí lo tengo puesto al fuego, fuego bajo pero está todavía al fuego y ahí el bicarbonato y hay que tener cuidado porque ahora si hace reacción el vinagre con el bicarbonato veis que empieza a salir espuma, no es tóxico ni nada pero si se puede salir todo y ya es echarlo al barreño donde lo vayamos a hacer fijaros la espuma que tiene pero esto después se le va ahora ya es dejar que repose y que se enfríe esto era una hora, hora y media después ya va tomando un poco más de consistencia, está líquido pero no está tan tan líquido como al principio y ya esto es al día siguiente que lo eché en la botella donde lo tengo guardado para echarlo en la lavadora bueno pues ya está listo el jabón líquido casero el detergente para las ropas y antes que nada quiero decir han salido casi casi 5 litros no llega a 5 litros pero sí, bueno 4 y medio o un poco más y tengo aquí apuntado un poco la chuletilla y ¿cuáles son los beneficios de este detergente? pues que sale más barato que uno de los que compramos tiene mayor calidad porque cuida los colores y la tela de la ropa este detergente sirve tanto para ropa de color como ropa blanca y después y muy importante que no daña el medio ambiente porque es biodegradable y no contamina ya sabéis que yo todos los productos que utilizo no es que sean naturales porque no, porque hay muchos que los compro y la mayoría pues tienen químicos y contaminan pero de vez en cuando me gusta ayudar un poco y con esto ponemos nuestro granito de arena porque bueno, mientras estemos utilizando esto no estamos contaminando tanto, claro, si todo el mundo lo hiciéramos siempre pues sería lo ideal pero claro, esto es una cosa muy difícil también tengo que decir que no huele para nada a vinagre ni a vinagre ni a aceite usado yo diría que huele como el jabón de Marsella más o menos para que os hagáis una idea pero que no huele a vinagre, para nada y además la ropa me parece a mí pues eso es que he tenido que cortar un momentito que me parece a mí que la ropa sale hasta con más olor del suavizante como que coge más olor no sé, a lo mejor son cosas mías pero a mí me da que sí y tengo que decir que el bicarbonato lo que hace es que quita malos olores desinfecta y además ayuda a quitar las manchas y no estropea para nada la lavadora no estoy preocupada y el bicarbonato en la lavadora no le pasa absolutamente nada y el vinagre mantiene vivos los colores en la ropa de color y en la ropa blanca le da más blancura y creo que ya está ya lo único que me queda por decir es que este jabón esto vamos a decir 4 litros y medio aunque ha salido más casi 5 litros ha salido por 48 céntimos y os voy a explicar cómo las pastillas no llegan a ver he tenido que utilizar 5 porque hay algunas que pesan un poco más y otras un poco menos y le he echado aproximadamente 450 gramos de jabón de jabón de jabón no para hacer las pastillas de jabón lo único que utilicé fue el kilo de sosa cáustica que costó 2,95 porque el aceite era reciclado que esto verás usado que este aceite no se utiliza para nada y no es digamos un gasto y el agua pues es una cosa que es muy barata entonces para hacer las 67 creo que fueron sí pastillas de jabón el coste fueron 2,95 ¿vale? por 2,95 me salieron todas esas pastillas de jabón entonces cada pastilla de jabón sale por 4 céntimos he utilizado 5 para para hacer este jabón entonces en jabón digamos me he gastado 20 céntimos luego el vinagre que un litro vale 80 céntimos he utilizado 200 mililitros entonces de vinagre lleva 16 céntimos de gasto y el bicarbonato que cuesta 1,19€ el paquete y he usado 100 gramos de bicarbonato pues el coste digamos han sido 12 céntimos por lo tanto 20 20 céntimos más 16 céntimos más 12 48 céntimos poniendo que han salido 5 litros el litro sale a 0,096 no llega ni a 10 céntimos el litro así que y y bueno os puedo asegurar que es súper bueno como veis a ver aquí parece que está aún más líquido pero no está líquido líquido pero tampoco está espeso yo sé que hay personas que dicen ay me gusta que esté espeso porque esté más espeso no es que limpie más esto de todas formas seguirá espesando un poco antes de utilizarlo siempre acordaros de moverlo un poco porque se puede separar el agua del jabón entonces lo moveis y y ya está yo si hacéis jabón os recomiendo que lo probéis que me digáis que os parece y y bueno si funciona bien es más barato y encima no estamos contaminando no podemos pedir más y ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así dadle a me gusta si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal dadle a la campanita para no perderos ningún vídeo y y ya está seguiremos haciendo más cosas con con pastillas de jabón y espero que estéis ahí para verme pues nada muchas gracias y hasta el próximo vídeo adiós chau